Actualmente veo a muchas jóvenes que deambulan de un lado a otro, en el transporte público, en la calle, y cuando se habla de que hay una celebración del Día Internacional de la Mujer, y me acerco a preguntarles, ¿conoces el origen de este Día Internacional de la Mujer? Y solamente sonríen, y me dicen, no, no conozco el origen, pero me gusta la celebración. Realmente me he puesto a pensar, ¿es una celebración el Día Internacional de la Mujer? ¿O es un recordatorio para todas las mujeres y todos los hombres de que debemos en un momento dado ser iguales en algunas de esas demandas que se estaban presentando desde hace ya dos siglos? Porque esto no es algo nuevo, el hecho de que el Día Internacional de la Mujer haya tenido una fecha para celebrarse, no quiere decir que desde antes no hayan surgido esas manifestaciones en busca de que la mujer tomara el papel digno que le correspondía en la sociedad. En la Revolución Francesa, durante la Revolución Francesa, surgieron muchos movimientos que estaban buscando tres cosas primordialmente. La igualdad de la mujer en cuanto a salarios, la igualdad de la mujer en cuanto a las jornadas de trabajo y la igualdad de la mujer en el voto, eso fue por el año de 1700 y algo. Hoy estamos a 2017 y exactamente muchas de las demandas siguen siendo permanentes. Vemos que en algunos lugares, pues desde luego las jornadas laborales de las mujeres, pues no corresponden a su género. Vemos también que los salarios tampoco corresponden a su género. El Día Internacional de la Mujer es un recordatorio, no es una fiesta, no es una conmemoración, es un recordatorio de que debemos tener en cuenta que hombres y mujeres somos iguales y que debemos de tener equidad en cuanto al trabajo y en cuanto a las prestaciones que se refieren a ese rubro. Hay muchas mujeres que en este momento, la mayoría de ellas trabajan de manera informal. Nosotros lo vimos durante el sismo del 85 en la Ciudad de México. Más de 1.600 mujeres costureras estaban trabajando de manera informal y murieron durante el sismo. Si no hubiese sido ese hecho el detonante para saber de qué manera y en qué condiciones estaban trabajando estas mujeres, no nos habríamos enterado. Hoy, 2017, a más de 100 años, vemos que todavía permanecen esas condiciones. Hay muchas mujeres que trabajan de esa manera informal, hay muchas mujeres que necesitan ayuda y que necesitan de nuestro apoyo para que podamos nosotros empoderarlas, para que podamos nosotros ayudarlas a ser mejores. Si se puede ser mejor, podemos tener el lugar que nos corresponde, pero desde luego necesitamos esforzarnos mucho, estudiar, capacitarnos. De alguna manera, tenemos que demostrar que las capacidades de hombres y mujeres son exactamente las mismas, pero que tenemos que esforzarnos un poco más y debe de haber programas especiales que ayuden y que apoyen a la mujer, como los hay efectivamente en nuestra ciudad y en nuestro país, pero que sin embargo, la mayor parte de las mujeres los desconocen. Necesitamos dar esa formación para que las mujeres puedan acceder a puestos administrativos a los que en este momento todavía están vedados. Por ejemplo, soy la primera mujer en 80 años que dirige una cámara de comercio. Trabajo y esfuerzo. Necesitamos demostrar las capacidades que tenemos, necesitamos acceder a puestos importantes para poder seguir ayudando a las mujeres. Recordemos, 8 de marzo no es una fiesta, es un recordatorio de que las mujeres somos iguales en capacidades y que tenemos derecho a formarnos igual que los hombres.